Aperturan las ventanillas para los productores por parte del programa de concurrencia de las entidades federativas. El programa de concurrencia para productores veracruzanos se puso en marcha este lunes con un presupuesto de 179 millones de pesos. 12 ventanillas de los distritos rurales abrieron en toda la entidad para el proceso de recepción de los documentos. Actualmente los productores van a entregar sus papeles, sus proyectos, sus solicitudes de apoyo que contemplan dos componentes, que es para maquinaria, infraestructura, equipamiento, material biológico, que es el primer componente, y el segundo son paquetes tecnológicos, que es todo lo que necesitan para la producción de sus siembras. Los 179 millones de pesos, 134 de la Federación y 34 del Estado, se entregarán de acuerdo a cada proyecto y no a organizaciones campesinas. Las ventanillas abrirán del 20 al 31 de mayo próximo. Ahorita estamos en lo que es la recepción de solicitudes, pero conlleva también a lo que es la dictaminación técnica por parte de las áreas operativas y lleva a la solicitud de los recursos y desde luego a esa liberación. Ese proceso puede llevarse de 15 días a un mes y medio aproximadamente, dependiendo de las características también de cada uno de los folios que hayan ingresado. Se esperan recibir alrededor de 40 mil solicitudes en todo el Estado. El Secretario de Desarrollo Agropecuario de Veracruz aseguró que se vigilará a través de la Contraloría Social la entrega de esos recursos. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.